Hemos sufrido mucho, al principio obviamente no se esperaba de empezar el partido así. Hemos tenido la cabeza fría y poco a poco hemos entrado en el partido con la calidad que tenemos. Yo sé solo que hemos tomado ventaja en estos primeros 90 minutos y tenemos que manejar bien los segundos 90 que van a pasar en Madrid. Yo sigo pensando que el Liverpool es un equipo muy competitivo porque nos ha creado muchos problemas al principio del partido. Ganar aquí no es fácil, ganar aquí de manera contundente es aún más complicado. Estamos muy satisfechos por esto.